Como suele pasar últimamente, la tarta, la producción más pequeña, la lleva la gente más desfavorecida y gente que está sufriendo el tema de la crisis. Nos hemos concentrado hoy aquí para denunciar los recortes que están contemplados en el borrador de los presupuestos para el año que viene. Y bueno, pues vamos a decir que se entrega, como bien has dicho, de una tarta con el lema Morristari que es, no los recortes. Y esta iniciativa la hemos puesto en marcha ahora, nos hemos concentrado para denunciar los recortes que vienen contemplados en el borrador de los presupuestos. Y teniendo en cuenta que la partida por superestaria para este año es la misma del año pasado, que son 960.000 euros. A pesar de que ha subido un 15% la gente que está demandando las prestaciones sociales. Y a pesar de que el año pasado ya 2.000 personas fueron las que recibieron las prestaciones sociales de la mitad. La mitad de esas personas ya cobraron la mitad que les tocaba percibir y además 261 personas se quedaron sin prestación. Todo esto hay que añadir de que, bueno, a partir del año que viene también, pues se van a ver reducidas las partidas en un 17% que se van a dedicar destinadas a vivienda y este tipo de cosas. Y un 10% también pues temas relacionados con la alimentación y tal. Entonces vemos que, bueno, esta política, que estos presupuestos que se van a presentar no van a favorecer en nada. Las personas necesitan las prestaciones porque encima estamos viendo que año tras año van aumentando la gente que demanda estas prestaciones. En cuatro años ha habido un 44% más de gente que solicita esas prestaciones. Entonces, bueno, creemos que el ayuntamiento en este tipo de cuestiones va en dirección contraria a la que tendría que tomar para solucionar los problemas de la gente afectada por la crisis. Y, bueno, por eso hemos denunciado y nos hemos concentrado aquí delante del Departamento de Acción Social y vamos a hacer emprega en el registro del Departamento de Acción Social la carta.